Les cuento cómo están estas chicas, Cecilia Oviedo, Mónica Farro, cómo están, enojadísimas están, porque pasaron por un momento muy peligroso, las atacaron a piedrazos en la bajada de Quilmes, Autopista Buenos Aires, La Plata, allí estamos ahora con Viviana Toledo para que nos cuente en primera persona todo lo que vivió Mónica Farro. Una pesadilla vivió Esteban, porque ahora lo puede estar contando, pero imagínense que está sin dormir, sin comer, angustiada, avisándole recién a sus familiares que está bien, que fue un susto, pero un susto que no lo podían creer. ¿Cómo fue lo que pasó? Hola, ¿cómo están ahí en piso? Bueno, mirá, la verdad que sí, Autopista Buenos Aires, La Plata, una bajada que yo no conozco, estábamos yendo a trabajar con Cecilia Oviedo, a un lugar en Quilmes, pasando Calchaquí, más para el fondo, una bajada que supuestamente nos dijeron que no teníamos que agarrar, el GPS nos lleva por ahí, de repente íbamos en dos autos diferentes, uno adelante y otro atrás, de repente unos impactos que no entendimos que eran, en el auto que yo iba, golpeó un centímetro abajo del vidrio, por eso mi vidrio no se rompió, pero yo estaba recostada sobre el auto y sentí como un golpe en el brazo. Empezamos a decir qué habrá pasado, bueno, justo pasamos por unos puentes, íbamos tres personas en el auto, dijimos nos tiraron piedras, obviamente, cuando nos acercamos más al otro auto para contarles a los chicos de adelante lo que nos había pasado, obviamente manejando, paramos en un semáforo, pero mucho más adelante nos dimos cuenta que ellos tenían el vidrio roto, que Cecilia estaba lastimada, que tenía sangre en la cara, que tenía un golpe muy grande, era todo un caos. Obviamente una lluvia de piedras tiene que haber sido y en ese lugar, que aparentemente dicen que siempre pasa y podía haber pasado cualquier cosa. Si frenás, te roban, si frenás también te pueden chocar, del susto se te puede dar vuelta al auto por una mala maniobra. El chico que iba con Cecilia pensó que eran tiros y realmente se metió abajo del auto y soltó el volante. Menos más que no frenaron, Mónica. La verdad que yo he ido mil veces a trabajar a todos esos boliches y capaz que hice esa ruta 800 veces, pero como uno siempre lo llevan, va atrás con el celular o medio dormitando hasta que no llega al lugar. Vos me preguntás exactamente dónde fue, y sí, creo que fue Autopista Buenos Aires La Plata en una bajada que hicimos. ¿En la bajada? ¿En la bajada de quiénes? Que había unos, puede ser, sí, seguramente sí, pero nos dijeron, ustedes tenían que haber agarrado una calle que se llama Calchaquí, que nunca la agarramos porque el GPS nos llevó por otro lugar que en realidad nos terminó perdiendo porque terminamos en el medio de una villa, que no entendíamos dónde estábamos hasta que volvimos a retomar, el GPS nos perdió, nos llevó por cualquier lado, pero uno no tiene por qué tener miedo de andar cerca a una villa. No, por supuesto. Porque en la villa puede haber gente buena, puede haber gente mala, como en cualquier lugar, como acá al lado de mi casa. Muy bien dicho. Entonces uno no tiene que tener miedo, no nos pueden decir, ah, ustedes no tenían que haber bajado por ahí. Si es una calle, si es un lugar para bajar, ¿por qué no podemos bajar por ahí? Bueno, pero te voy a decir... O sea, es una locura, uno no tiene que tener miedo de pinchar cerca a una villa. Mónica, que les pase a ustedes, a los famosos, que les pasen estas cosas, además nos empieza a ubicar en la realidad que estamos viviendo porque esto a la gente común nos pasa casi todos los días. Todos los días, sí. Es lo que nos decían los chicos. Nosotros llegamos al boliche, Cecilia se limpió, al final que gracias a Dios no tenía ningún corte en la cara, tenía así un golpe bastante fuerte en el cuello, llena de vidrios, hasta tenía vidrios en la boca, pobre. Y nos decían que ahí pasa siempre, siempre pasa. Entonces si siempre pasa, ¿por qué no hay seguridad? La que está enojadísima... Vimos un patrullero más adelante. Sí, Mónica. Y Cecilia. La que está enojadísima con el tema de la seguridad es Cecilia, dijo cosas muy fuertes, ¿no? ¿Sabés que yo no pude leer nada todavía? Es más, desde que me desperté hace... En realidad estoy casi sin dormir porque me acosté a las 7 y media, a las 8 ya me empezaron a llamar por este tema, que en realidad fue porque ella lo tuiteó, que me parece perfecto porque yo no hubiera dicho nada, o viste que uno dice, bueno, ya está, ya pasó, estoy bien, no me pasó nada, me quedo en el molde. Me parece perfecto que ella haya hecho lo que hizo y todavía no me he podido comunicar con ella. La voy a ver hoy a la noche que tenemos que volver a trabajar. Sí. Pero decís, si hay tanta inseguridad y es en ese lugar y todo el mundo sabe, vimos un patrullero más adelante, el patrullero, sin luces, con todos los faroles rotos, más abollado que nuestros autos, o sea, ¿qué le hacen? ¿Lluvia de piedras todos los días? Sí, Cecilia dice... Entonces decís, ¿por qué no ponen un patrullero? Cecilia dijo que cuando vieron el patrullero le tuvieron más miedo al patrullero que lo que habían pasado antes. Dicieron, ¿cómo nos vamos a parar? Era sospechoso el patrullero. Bueno, y mirá lo que me estás diciendo vos, que me estoy enterando por vos lo que ella le comentó a la persona que estaba manejando con ella, que yo venía en otro auto y nosotros dijimos lo mismo, que vamos a parar este patrullero si está peor que nosotros, capaz que todavía nos terminan robando a nosotros. ¿Te das cuenta? O sea, y eso no lo comentamos nosotros después en el boliche, me lo estás diciendo vos, pensamos lo mismo, mirá. Mónica, déjame hacerte dos preguntas que tienen que ver con la situación que ustedes viven. Primero, desde afuera, ¿podrían haberlas reconocido a ustedes? ¿Podrían haber visto, ah, ahí viene gente que... ¿Y las atacaron por algo en particular? No, mirá, estábamos en dos autos de alta gama, esto eran puentes, estaba oscuro, teníamos vidrios muy polarizados, que por eso también el vidrio del impacto de la piedra de Cecilia se rompió y pasó obviamente por ese agujero que pueden estar viendo en imágenes, pero no explotó. Claro. A mí también era polarizado que posiblemente podía haber pasado lo mismo, pero pegó en la chapa, gracias a Dios, casi en el vidrio. Por eso yo sentí el impacto tan fuerte como en el brazo, porque se me movió el auto. Pero decís, si no hubiera tenido un polarizado, hubiera estallado. Y no, yo creo que fue al voleo, o sea, deben haber tirado un montón. En realidad no sabés si seleccionan el auto más que a las personas, porque las personas no sé si las ven. Claro. En este caso a nosotros no nos vieron, fue de casualidad que fuimos nosotros. Dos buenos autos, le dicen... Claro, y justo fue a los dos, porque decís, bueno, pueden tirar una piedra, pero se ve que tiraron varias, porque justo fue a los dos y veníamos uno trae el otro. No sé si a los otros autos que estaban pasando, que tampoco es que había tantos autos, habrían dos autos más con nosotros pasando, porque eran dos y media de la mañana. O sea, no era un horario normal que pasan todo el tiempo autos. Pero lo bueno es que decís, no paramos. Por lo menos nosotros dijimos, seguí, seguí, no pares. El chico este que se metió abajo del auto, Cecilia, le decía, levantaste y manejá. O sea, quería parar él para ver qué había pasado, porque estaba más nervioso por Cecilia. Cecilia inmediatamente se pasó para el asiento de atrás y le decía, seguí, 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 manejá, manejá, no pares. Pero él hubiera parado. Si te hubiera pegado de frente y te rompe el parabrisa, parás. Claro, porque cuando... Sí, pero hay uno que sabe. Cuando recibís el impacto, el primer impacto que recibís de un piedrazo, te asustás. Y vos decís, ¿qué está pasando acá? Y tendés a frenar, ¿no? Sí, sí. Nosotros, gracias a Dios, no. Yo al principio pensé que era como que la rueda había pisado algo muy fuerte y había golpeado la chapa del auto. Y después por el retrovisor, el chofer, vio que tenía un abollón y todo raspado el auto en el costado. Y me decía, medio centímetro más arriba y te rompía el vidrio, te rompía la cara. Yo estaba apoyada contra el costado. Tuvieron mucha suerte, fue un milagro, ¿no? Las dos, no los cinco, porque yo iba con mi pareja y los chicos de los autos son amigos de Cecilia, los cuales muchas veces van a hacer estas presencias, nos llevan a nosotros a hacer estas presencias porque van a acompañarnos. Y bueno, no es que era un chofer especial X, no, eran amigos de Cecilia y estábamos todos como en grupo. Y bueno, sí, la verdad que una desgracia con mucha suerte. Bien, Mónica, y para los muchachos del espectáculo, los periodistas del espectáculo, la novedad. ¿Ya estás en pareja? Estoy en pareja, sí. Estoy disfrutando mucho. Y que gracias a Dios él estaba ahí conmigo porque siempre me dijo, si te llegaba a pasar algo, me moría. Y dio la casualidad que me pudo acompañar anoche. Hoy era madrugada, en realidad. Ya que estamos, ¿se puede saber algo más? ¿Es empresario del mundo del espectáculo? Es mi entrenador, es mi personal trainer. Tomá, bien, bueno. Y no es empresario, es un chico común y corriente. Bueno. Normal. Bueno. Él me va a mantener físicamente muy bien. Seguramente, seguramente. Bueno, un abrazo grande, gracias por habernos atendido, Mónica. Bueno, gracias. Y gracias a la vida de Nataledo. Gracias a ustedes, gracias. Chau, hasta luego.